¡Es que! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buscamos la hermandad! ¡Yeah! ¡Con la calaca, tocaresca! ¡Con la calaca, el pum comenzará! ¡Con la calaca, tocaresca! ¡Con la calaca, el pum comenzará! ¡Anímense a decir las cosas, a protestar y a expresar lo que sienten! ¡Esto va a empezar con la calaca, el pum comenzará! Cuento de vivir en esta sociedad, el pueblo se da cuenta que lo quieren engañar Por la radio y la televisión y otros medios de comunicación ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Enajenación! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por la radio y la televisión! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buscamos libertad! Ay, 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 buscamos la hermandad Ay, 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 la calaca luchando está Ay, 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 congresivos hasta el final